Este es el noticiero de la gente. La lucha de los vecinos contra el narcotráfico en el sur de la ciudad nos llevó a este sector de la igualdad en Kennedy. Allí opera una de las ollas más grandes de la ciudad. La vimos con nuestros propios ojos. Según los vecinos y los residentes, la droga la esconden en escombros y en este canal de aguas negras del sector. En el sector, hasta un millón trescientos mil pesos reportan los jíbaros a estas estructuras criminales de la zona. Don Andrés Sánchez, ¿cómo me le va? Buenas noches. Jonathan y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué nos contó la comunidad? ¿Qué le contó usted la comunidad en el sector? Un equipo de City Noticias estuvo recorriendo este barrio, La Igualdad, en el sur de Bogotá. Allí habló con los habitantes de la zona. Ellos están muy preocupados porque dicen que la venta y consumo de estupefacientes es las 24 horas del día. Pero lo que más preocupa es que los más afectados por esta grave situación son los menores de edad. El microtráfico sigue siendo una amenaza para varios barrios en Bogotá. Una de las ollas más grandes opera en el barrio La Igualdad, en la localidad de Kennedy. Es la olla mayoritaria la que surge de los sectores como lo son las discotecas de la primera de mayo, toda la zona rosa y pues obviamente los barrios aledaños aquí en la localidad de Kennedy porque esta es la olla matriz donde se expende de manera abierta. Según el denunciante, entre la avenida 68 con calle Tercera hasta la calle Primera Sur, los denominados jíbaros comercializan y esconden las drogas entre escombros y el canal de aguas negras que atraviesa el sector. La mayoría de ellos son jóvenes que se mueven por las cuadras del barrio. Las ventas son al menudeo y cada expendedor tiene una cuota diaria de hasta un millón trescientos mil pesos. La policía está veada y no pueden ingresar las patrullas solos, sino tienen que ingresar en varios grupos de los cuales por su lugar estratégico pues obviamente los delincuentes aprovechan este sector. En el año 2014 se realizó un consejo extraordinario de seguridad en esta zona. El entonces alcalde de Bogotá prometió intervenir y hasta el día de hoy los habitantes del sector siguen esperando los operativos. No ha pasado nada. El distrito brilla por su ausencia. Han pasado ya cinco comandantes de la Policía Metropolitana de Bogotá, cuatro alcaldes de la ciudad y no ha pasado absolutamente nada. Lo único que viene pasando es el incremento del hurto y la delincuencia en el sector. Algunos padres de familia luchan a diario contra este flagelo y hacen todo lo posible para salvar a sus hijos del infierno de las drogas. Lo enviamos a otro colegio, pero en realidad eso no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque ya conocía a las personas que le daban el vicio, sabía dónde podía conseguirlo, las ollas, a quién podía llamar y se lo llevaban a domicilio. Entonces tomamos la decisión de sacarlo del país. La olla de la igualdad se fortaleció después de la intervención del Bronx y ahora es una bomba de tiempo que con el pasar de los días se sigue apoderando del sector y de decenas de jóvenes. Y hay varias ollas en la ciudad que están en proceso de gestación. Es muy importante los testimonios de los televidentes para encontrarlas. ¿Qué cifras está manejando frente al microtráfico en la ciudad y especialmente en esta zona? Don Andrés, cuéntenos. Y ahora tan hablamos con expertos y ellos aseguran que las autoridades vienen haciendo su tarea, pero que no basta con el decomiso de 200, 300 o hasta 500 dosis en diferentes puntos de la capital. Dicen los expertos que la policía debe ir tras los cabecillas de estas organizaciones criminales. Según Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, las autoridades deben enfocar los operativos en la captura de los cabecillas del negocio del microtráfico en Bogotá. Las bandas y las organizaciones no desaparecen, simplemente se están trasladando de localidades. Aquí lo que tenemos que identificar plenamente cuáles son los cabecillas a partir de inteligencia de la policía y no creer que la solución es simplemente acabar con una casa puntualmente. Para el experto, los ingresos de la droga a la capital son principalmente por el sur de la ciudad. Por la autopista sur, mucha marihuana y bazuco que viene del norte del Cauca, Jambaló, Tacueyo, Toribío, está llegando a la ciudad, tiene una gran zona de distribución que va a ser Soacha, Usme y Kennedy y a partir de ahí se distribuye en toda la ciudad. Asegura que los delincuentes tienen su rol en cada una de las ollas, desde el campanero como el que distribuye, guarda y moviliza la droga. Unos manejan el tema de armas, otros manejan la logística, otros manejan una inteligencia y otros son los que hacen la parte operativa de la venta de la droga. Agregó que mientras el consumo y venta de estupefacientes sigan activos, las ollas se seguirán fortaleciendo en la ciudad. Los invito a que revisemos este mapa de la CICE precisamente con las ubicaciones de esos sectores más comprometidos en el tema del microtráfico. Veamos. En la ciudad, las denuncias que conocemos, las autoridades, los vecinos nos dicen. Kennedy. En Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, Jonathan, eso hace parte del corredor por donde, según los expertos, está ingresando la mayor parte de la droga a la capital de la República, por el sur de la ciudad. Por el sur de la ciudad. Tenemos Usme. Usme, allí también. Usme le abastece a Ciudad Bolívar. Estuvimos hablando con el secretario de Seguridad y esa es una localidad que está preocupando últimamente. Allí se van a hacer unas intervenciones. Se van a hacer unas intervenciones dentro de poco. Mártires en el centro de la ciudad, que es habitual. Mártires. Estaba leyendo inclusive aquí en Twitter que los televidentes dicen que es una localidad donde lleva años esta problemática del microtráfico. Chapinero, donde hay unas nuevas modalidades de drogas en Bogotá. Especialmente drogas sintéticas. Drogas sintéticas, al igual que Usaquén, ¿no? Usaquén, donde esta semana también registramos la captura de alias Tuzzi que distribuía en la zona rosa del norte de la ciudad. Y el sector del verbenal, el codito, que también nos han denunciado por las redes sociales en las encuestas que estamos haciendo. ¿Y qué dijeron frente a todo esto en el distrito, Andrés? Hablamos con el secretario de Seguridad. Él admite que este flagelo está disparando el homicidio en la capital del país por la disputa de territorios entre bandas criminales dedicadas al microtráfico y que hay ciertas zonas como las que acabamos de mostrar que se van a intervenir en las próximas semanas. La disputa entre bandas dedicadas al microtráfico por territorios en varias localidades de la ciudad ha incrementado el número de muertes violentas. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Hugo Acero. Bueno, tenemos un problema, digamos, en algunas localidades básicamente de confrontación de bandas por el manejo de este negocio y eso nos ha aumentado los homicidios en algunas localidades. Señaló que los operativos de las autoridades se vienen adelantando en la ciudad. Varias bandas dedicadas al microtráfico han sido desmanteladas. No solamente fue esa incautación, realmente hemos logrado incautación, pero además hemos acabado con cuatro bandas que venían delinquiendo en localidades en donde el homicidio venía creciendo y donde también desde luego el negocio del microtráfico estaba en actividad. Ante la denuncia de los habitantes del barrio La Igualdad sobre la presencia de una de las ollas más grandes de la ciudad señaló. Hemos venido trabajando en varias zonas en donde tenemos problemas no solamente de recicladores sino también de habitantes de calle y problemas de seguridad. Vamos a intervenir distintos sitios y desde luego este será uno de los sitios en donde con distintas instituciones, además de la policía y la fiscalía, vamos a atender los problemas de seguridad y de mejoramiento del entorno. Asimismo hizo un llamado para que los ciudadanos sigan denunciando los puntos donde están ubicados los expendios de estupefacientes para que las autoridades puedan intervenirlos. Es clave que los ciudadanos identifiquen esas ollas, esos lugares de consumo y por eso se los preguntamos en nuestras redes sociales. Esta es la pregunta que les hicimos. En la Igualdad está la nueva olla de Bogotá, es una pregunta abierta. En City Noticias le ponemos la lupa a este barrio donde se está presentando el consumo y venta de drogas, además de la lucha entre bandas por el territorio. ¿En su barrio o localidad se presenta alguno de estos problemas? Así nos contestaron nuestros televidentes. El 18% dice que tiene ollas en sus barrios. El 20% dice que hay jíbaros en sus barrios. El 38% dicen que se consumen sustancias psicoactivas en sus barrios. Y el 22% dice que no conoce que se presente ese flagelo en su barrio.